Fui lote a Versace, ando ready pa' salir A la mía, baby, me la tengo que vivir Con la corta en la cintura, así fue que yo crecí Ando con todos los míos, cabrón, sin miedo a morir Vestido to' Gucci, ya estoy ready pa' salir Explote la guerra, que yo no pienso ir Con la quinta en la cintura, así fue que yo crecí Ando con todos mis gallos, cabrón, sin miedo a morir Ando con todos los míos, cabrón, sin miedo a morir Me la engancho en la cintura siempre que voy a salir A mí no me confundas, no lo vuelvo a repetir O nos vestimos en negro y con el 4-7 te voy a derretir Estamos en nuestro flow, estamos en nuestros niveles Pendiente a que ninguno de estos cabrones se cuele Te mando uno a los míos pa' que en tu casa te vele Y cuando escuche el prr, prr, otro que a difuntos huele Ustedes son maleantes pero de Insta El bobo siempre se conoce por la pinta Quieren matarme pero no se montan en la pista Ya yo pa' ser joseo, ahora cuento chavo y me la vivo artista Tanto brillo en el cuello, en lo oscuro me puedes ver Un par de cabrones que el pie me quieren poner Nunca voy a dejarme aquí, se tienen que joder Porque si yo la saco, no les voy a dar break pa' correr Vestido to' Gucci, ya estoy ready pa' salir Aunque si no hacen nada, yeah Que mi cuarenta está endemoniada La calle en mi tarima y mis fuletazos, mis aplausos Ya las percos me explotaron, maybe estoy exhausto La movie de esta gente sin control, yo la pauso Tu puta de tocar el chocho, un charco le causo Moñas azules como río Mercedes, vales, parking y ustedes en brío No ronquen de casico, les tumbo el bohío Que están más apretados que una libra a sellar vacío Botelleo con la combi, to' me No me hables de culo que hace rato yo me cojo Que estamos duros como en las torres, están los domes Y ustedes son títeres o guardias como mahoney Fui los tíos Versace, ando ready pa' salir A la mía, baby, me la tengo que vivir Con la cuarta en la cintura, así fue que yo crecí Ando con todos los míos, cabrón, sin miedo a morir Vestido to' Gucci, ya estoy ready pa' salir Explode la guerra, que yo no pienso ir Con la quinta en la cintura, así fue que yo crecí Ando con todos mis gallos, cabrón, sin miedo a morir Amoré Ninjizu Eh, la orde Habla la orde Dímelo Ninjizu Jackson Ya que estamos rompiendo U.A. Records La nueva ola